Buenas tardes señoras y señores, ladies enchantement, and ever forever to get old. Hoy no voy a cantar, hoy os voy a contar una cosita que hemos preparado grupo Sándalo y yo. Es un pequeño popurrí de chichos, chunguitos y jose francés. Lo hemos hecho con mucho cariño, ya que estamos tanto tiempo convertidos en casa, pues para que os distraigáis un poquito, ¿vale? Esperamos que os guste y esperamos que lo paséis bien. Os queremos y chunguitos, and ever forever pretend with me, with night and on the table. WESELF MEI Amor, no quiero que me mientas más. Dime toda la verdad, porque no aguanto más. Vivir así, viviendo cada día de tu amor, está perdiendo incluso la ilusión. Recuerda que bebiste cuando tú tenías sed, si se ha secado mi fuente, busca otra pa' beber. Igual que las palomas vuelan sin saber por qué, y no sigas pidiendo porque no tienes por qué. Dime mujer, ¿por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Contigo, vida mía, todo lo aprendí, ahora vivo solo y no sé dónde te ir. Si me das a elegir, entre tú y la riqueza, con esa grandeta, que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir, entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí. Por los siglos, ay amor, me quedo contigo. Pues me he ahogado, y te quiero y te quiero, y yo deseo estar a tu lado. Soñar con tus ojos, desagradar a Dios, sentirme encumbrado, el sol pude en ti. Y en esa arrepentida, viene pidiendo perdón, diciendo que me quieres, que he sido tu primer amor. Ya no quiero tu labio, porque el otro lo ha besado, el amor que te tenía con tristeza lo olvidaba. Fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí. Fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí, fuera de mí. Fuera de mí, ya no quiero ir, pero tú quédate, me quédate, me quédate, me quédate. Fuera de mí, fuera de mí, ya no quiero ir, pero tú quédate, me quédate, me quédate, me quédate. Solamente era para que paséis un ratito agradable y despejéis la mente y la cabeza. Todos en casa, cuidaros que esto tiene que acabar. Sándalo, gracias por darme esta oportunidad de compartirlo con vosotros. Y, I love you, Cordero, Chuquebol, Maremos, Terremoto, Wisin, Amy, I love you. Pues me.